¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Es un placer acompañarles durante la próxima media hora. Soy Andrea Ramírez y estamos en Es Noticia Centroamérica listos para informarle de lo más destacado que ha ocurrido en la región centroamericana en estos últimos días. Empezamos así. Arrancamos en Costa Rica. El presidente de este país, Luis Guillermo Solís, solicitó la renuncia de los siete miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica por el caso de los créditos a la importación del cemento chino. El caso de los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica a una empresa para que importara cemento chino pica y se extiende. El presidente de esta nación centroamericana ha solicitado la renuncia de los jerarcas de esta banca estatal, afirmando que tras evaluar un informe de la superintendencia de entidades financieras, su jefe, que da cuenta de que existen conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa el funcionamiento de esta entidad, es necesario que se separen de sus cargos los miembros de la Junta Directiva para que el banco pueda seguir funcionando eficazmente. Superintendente Cascante detalla, entre otros aspectos, que persisten conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa su funcionamiento, generando condiciones que dificultan su comunicación, colaboración y debate crítico para la toma de decisiones. Señala que estas discrepancias no permiten garantizar los controles en las etapas de formalización y seguimiento de créditos. El superintendente enfatiza que a pesar de las gestiones previas de la Presidencia de la República y de la propia su jefe, no ha sido posible resolver las discrepancias dentro de la Junta Directiva y eso podría poner en riesgo la gestión de negocios del banco. Sin embargo, los siete miembros de la Junta Directiva del BCR en conferencia de prensa anunciaron que no renunciarán a sus cargos y retaron al gobierno a que inicie un proceso administrativo en el que se les investigue. El caso del crédito por 30 millones de dólares otorgados a la empresa Sinocem del empresario Juan Carlos Bolaños, el único importador de cemento chino en Costa Rica, ha salpicado a varios poderes del Estado costarricense, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y al mismísimo Poder Ejecutivo, todos señalados de utilizar influencias para que el crédito fuera otorgado y para respaldar al empresario. Estas influencias van desde la máxima magistratura hasta la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, ahora señalada por el presidente Solís y a punto de ser sometida a un proceso administrativo. Bueno, y precisamente para rechazar la corrupción y exigir la renuncia del fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, grupos sindicales protestaron en repudio al escándalo por el presunto acto de corrupción llamado El Cementazo. Con pancartas y consignas, los trabajadores del sistema de justicia, de salud y otras instituciones del Estado costarricense exigieron la renuncia del fiscal general a quien acusan de mantenerse pasivo ante el escándalo que, según los manifestantes y las propias investigaciones llevadas a cabo por una comisión legislativa, dan cuenta del tráfico de influencias que existió para que un empresario pudiera hacerse de un crédito para la importación del cemento chino. Pues, y otro caso que pica y se extiende es el del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien ha sido de nuevo acusado por la Fiscalía de ese país. El Ministerio Público ha solicitado por segunda vez un antejuicio en su contra. Ahora la Fiscalía pide que el Congreso le quite la inmunidad al presidente Jimmy Morales por haber cobrado un bono especial que le daba el Ministerio de Defensa. Aunque el presidente devolvió el dinero, recibió en su cuenta bancaria durante nueve meses los recursos del bono especial por parte del Ministerio de la Defensa. La Fiscalía maneja pruebas de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos que reportan como sospechosas estas transacciones, indicios que apuntan a la posible comisión de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. También se investigará al ministro de la Defensa, Williams Mancilla. La Contraloría General de Cuentas presentó la denuncia contra el funcionario por haber autorizado el pago de bonos especiales de responsabilidad al presidente y al alto mando militar. Ahora la Corte Suprema maneja ya la solicitud de un nuevo antejuicio contra Jimmy Morales, documento que deberá conocer en las próximas horas y si determina que es procedente la investigación, revitirá al Congreso la solicitud de antejuicio. En el Parlamento se nombrará una nueva comisión pesquisidora que tendrá cinco días para verificar las pruebas y determinar si somete o no el caso a discusión en plenaria, donde se necesitarán 105 votos para aprobar o no el antejuicio y quitarle la inmunidad al presidente para que pueda ser procesado por la justicia guatemalteca. Bueno, y por tercera vez el Congreso de Guatemala en menos de 40 días tendrá por tercera vez el destino del presidente Jimmy Morales en sus manos. ¿Qué desea ir al Congreso? Pues estaremos atentos aquí en CB24 para llevarle a usted toda la información. Cambiamos de país. El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, pedirá protección internacional por amenazas de muerte que ha recibido recientemente. El funcionario no especificó a qué organismos internacionales acudirá para pedir esta protección. Por investigar supuestas ejecuciones extrajudiciales y encarcelar a miembros de una banda del narcotráfico en El Salvador, el fiscal general de ese país centroamericano, Douglas Meléndez, dijo que buscará protección internacional ya que el resultado de esas investigaciones se han traducido en amenazas de muerte para él. Estoy preparando una solicitud para que se me brinde alguna protección internacional porque no tengo mucho apoyo en este país. A pesar de este anuncio, Meléndez no detalló a qué instancias acudirá para pedir resguardo. Meléndez, que concluye su administración a inicios de 2019, lamentó que pese a denunciar públicamente estas amenazas en al menos dos ocasiones, hasta la fecha no ha recibido apoyo de ningún funcionario de este país. Aseguró que la Fiscalía mantiene en la actualidad tres investigaciones por amenazas en su contra y que la más reciente proviene de una estructura de narcotraficantes del oriente del país centroamericano. No equivoquen el camino. Amenazar a funcionarios no es el camino correcto. Deben defenderse en los juzgados con abogados. Recordemos que el fiscal general de El Salvador en abril anterior recibió el apoyo de sus homólogos de Guatemala y Honduras. Meléndez denunció públicamente el pasado septiembre que fue víctima de un intento de allanamiento extrajudicial por parte de la policía, un hecho que se suma a amenazas de muerte motivadas por las investigaciones que impulsa. Dos meses antes, el fiscal había recibido amenazas de muerte por video y por escrito a causa de las investigaciones y arrestos de policías vinculados a ejecuciones extrajudiciales, grupos de exterminio y sicariato. Bueno, todavía queda mucha información que compartir con ustedes, así que no se separe que en breve continuamos con más aquí por su cadena centroamericana de noticias CB24. Ya volvemos. Y en el foco de la noticia tenemos que hay una buena noticia para los nicaragüenses y es que el gobierno amplió el techo para acceder al subsidio de viviendas de interés social que pasa de 32 a 40 mil dólares con una tasa de interés de 2.5 por ciento y exoneraciones de los gastos registrales. Además, promoverán la construcción de edificios multifamiliares también con una tasa preferencial. Continuamos en CB24. Les contamos ahora que el drama que atraviesan más de 800 mil jóvenes migrantes en Estados Unidos amparados por el DACA luego de que el presidente Donald Trump lo revocara, continúa. Los soñadores esperaban que la administración de Trump ampliara el paso para poder así renovar el beneficio. Sin embargo, el gobierno estadounidense descartó esta posibilidad. En una emotiva discusión entre Elaine Duke, secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, y la senadora por California, Kamala Harris, durante una audiencia en el Congreso sobre Seguridad Nacional, la fragilidad del futuro de los jóvenes inmigrantes, conocidos como soñadores, quedó al descubierto. Estos jóvenes están aterrados, aterrados. Su agencia les dijo que si ellos presentaban su información personal para solicitar DACA, que esa información no se haría compartida con migración. Le pregunto a usted y al secretario anterior, ¿van a cumplir con la promesa que Estados Unidos le hizo a estos jóvenes? No puedo prometer eso. No. Pero lo que sí puedo, entonces no vamos a cumplir nuestra promesa a estos jóvenes. No estoy familiarizada con la promesa que se hizo a estos jóvenes, pero sí puedo decirle que estamos dispuestos a trabajar con el Congreso para encontrar una mejor solución. Sin embargo, si un agente de inmigración encuentra a una persona que no es una prioridad, pero encuentra que es indocumentada, será detenida a discreción de la gente. Por su parte, la senadora demócrata por Missouri, Claire McCaskill, denunció el peligro que representan los grupos supremacistas. Según cifras del gobierno, tenemos 62 incidentes desde el 11 de septiembre de 2001 y 106 muertos, víctimas de grupos de supremacía blanca y otros extremistas. Comparado con 23 actos de violencia perpetrados por extremistas islámicos, el número de muertos es similar. El incremento de los ciberataques es otra de las preocupaciones en materia de seguridad nacional. Bueno, y a partir de este primero de octubre, los venezolanos que quieran ingresar a Panamá deberán presentar una visa estampada como requisito indispensable para poder ingresar a este país centroamericano. A partir de este primero de octubre, los venezolanos que quieran ingresar a Panamá deberán presentar una visa estampada como requisito de ingreso a ese país. La medida que tomó el gobierno de Juan Carlos Varela obedece a una serie de restricciones que se le han tenido que colocar a los migrantes venezolanos ante el auge del aumento del número de estos ciudadanos que se encuentran en la nación canalera de manera ilegal. El gobierno panameño emitió un comunicado donde detalla el procedimiento que deben seguir los interesados que se encuentran en territorio venezolano. Primero, el interesado deberá ingresar a la página web del Servicio Nacional de Migración, la www.migracion.gov.pa. Luego buscar la sección Migración en línea. Inmediatamente acceder a la pestaña Solicitudes, buscar el link Cita para visa estampada en consulado y buscar la opción con la bandera venezolana. Luego llenar el formulario siguiendo las instrucciones hasta obtener el comprobante de la cita. La cita se puede pagar de dos formas, depositando en línea en el Banco Nacional de Panamá o en efectivo en el Departamento de Tesorería en caso de que el interesado tenga un familiar en Panamá y pueda hacerlo. Las autoridades explican a los ciudadanos venezolanos que deben seguir las instrucciones en línea y no apersonarse al consulado de Panamá en Caracas si no tienen la cita y tampoco los requisitos exigidos. Para los ciudadanos venezolanos que se encuentren en Panamá sin estatus migratorio definido, es decir, que no estén regularizados y requieran salir de ese país, deberán solicitar una visa múltiple de no residente en la sede del Servicio Nacional de Migración. Para más información puede tener más detalles de todo el procedimiento en el sitio oficial Migración Panamá. Recordemos que esta medida que se va a implementar a partir del 1 de octubre en Panamá fue anunciada por el presidente Juan Carlos Varela como una medida de presión al gobierno de Nicolás Maduro para que de nuevo muestre que se encuentra dentro del camino democrático. Recordemos que Juan Carlos Varela, el gobierno de Panamá, ha sido bastante crítico a los últimos acontecimientos que han ocurrido en Venezuela, sobre todo la posición gubernamental, la posición del presidente Nicolás Maduro. Y es que la turbulenta situación política que vive Venezuela ha repercutido en un fuerte incremento de solicitudes de asilo de personas de este país suramericano, no solamente en Panamá, también en Costa Rica y México. Esto según un informe presentado en los últimos días. Un informe sobre flujos migratorios elaborado por la OEA y la Organización Internacional sobre las Migraciones indica que en México las solicitudes de refugio de venezolanos pasaron de 139 en todo el 2016 a 331 en el primer semestre de este año. En el caso de Costa Rica, de 200 solicitudes de asilo de venezolanos en 2015, la cifra pasó a 1.423 en 2016 y se espera que alcance 2.600 este 2017. De acuerdo con proyecciones de la Dirección General de Migración y Extranjería Costarricense citadas por el informe. Por su parte, Panamá en 2016 otorgó asilo a 4.615 personas de la nación neogranadina, pero este monto creció a 2.756 solamente en el primer semestre de este año, de acuerdo con datos aportados por el Servicio Nacional de Migración Panameño. El estudio fue presentado en un foro sobre flujos migratorios en la capital costarricense, en el cual participaron vicecancilleros y autoridades migratorias de Latinoamérica y el Caribe. La salida de venezolanos hacia otros países del continente indican una corriente migratoria reciente, que en el pasado ha tenido otros orígenes, principalmente cubanos y haitianos, de acuerdo con el estudio. La región también es zona de paso para migrantes africanos y asiáticos que intentan llegar a Estados Unidos o Canadá. El estudio destaca que la población migrante en las Américas aumentó 78% entre 1990 y 2013, al pasar de 34 millones a 61 millones en ese periodo, superior al promedio anual que creció un 42%. Laura Thompson, directora adjunta de la OIM, señaló que las corrientes migratorias en las Américas tienen una particularidad. El 94% se mueve de sur a norte y tiene como principal destino Estados Unidos y Canadá. Ante la magnitud de los desafíos que presenta la gobernanza de las migraciones en la región y ante la importancia de las amenazas que acechan la vida, dignidad y derechos de las personas migrantes, nadie puede solo. Necesitamos de la solidaridad y la cooperación de todos, ya que todos tenemos un rol importante que jugar. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagre, advirtió del surgimiento de tendencias xenofóbicas y odio a los migrantes en los países que más reciben extranjeros. Una gestión migratoria con rostro humano no puede limitarse a regular la salida, tránsito, entrada y retorno de los flujos migratorios, sino que también debe incluir entre sus principales tareas la inclusión social y la reintegración de las personas migrantes. La creciente inmigración en los países de América Latina y el Caribe se debió esencialmente a la migración intrarregional. Sin embargo, la inmigración proveniente de afuera de las Américas también aumentó de 12% a lo largo del periodo 2010-2013, destaca el estudio. También está en el foco de la noticia que la calificadora de riesgo, Moody's, mejoró la calificación de bonos en moneda extranjera del gobierno de Honduras de B2 a B1 y modificó su perspectiva de positiva a estable. Bueno, seguimos. Últimos minutos aquí en CB24. En este espacio es Noticias Centroamérica con las informaciones más importantes de la región centroamericana. Les contamos que el Poder Electoral de Nicaragua salió como uno de los peor evaluados según el resultado del Índice de Integridad Electoral 2007. Mientras, ya se confirmó el cronograma de actividades de la misión de observación electoral que la Organización de Estados Americanos activará en Nicaragua para los comicios regionales. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua aparece en la última posición en Centroamérica en cuanto a la independencia de los rectores electorales. El Índice de Integridad Electoral es un estudio que adelanta todos los años la Universidad de Harvard y la de Sydney. Comprende a 158 naciones que han llevado a cabo elecciones recientemente. La evaluación se hace antes y después de las votaciones y se verifica las leyes electorales del país, los procedimientos, el conteo de votos, el manejo de los resultados, la cobertura de medios de comunicación y la actuación de las autoridades electorales. En el caso de Centroamérica, Costa Rica se ubica en la posición 6 a nivel global y en primer lugar a nivel regional con un puntaje de 81. Le sigue en Panamá en la posición 56, El Salvador en la 84, Guatemala en la 109, Honduras en el puesto 119 y Nicaragua en la última posición con el número 140. Nicaragua también permitió la presencia de observadores internacionales luego del rechazo al último proceso electoral donde fue reelecto el presidente Daniel Ortega. Se confirmó ya que la Organización de Estados Americanos desde la próxima semana comenzará el despliegue de los observadores para las elecciones municipales en Nicaragua del próximo 5 de noviembre. La misión estará dirigida por el magistrado del Poder Electoral de Uruguay, Wilfredo Penco, y estará conformada por unos 60 observadores. Los veedores llegarán en varias fases, pero deberán estar completos antes del 1 de noviembre. El 5 de noviembre, los nicaragüenses elegirán a alcaldes, vicealcaldes y concejales en 153 municipios para los próximos cuatro años. Y tras dos días de intensas negociaciones, los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron el jueves durante la madrugada una serie de reformas al sistema de pensiones que le permite al gobierno, por ahora, evitar caer en el impago. El acuerdo fue logrado con 74 votos a favor después de varias horas de debate en la comisión especial que se creó el pasado 25 de septiembre. El Pleno votó por las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y también por otras a la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales para reestructurar la deuda de 91 millones de dólares de capital e intereses de los certificados de inversión previsional que deben cancelarse el próximo 4 de octubre. De no haberse aprobado la reforma, el Fondo de Obligaciones Previsionales, el fideicomiso aprobado en 2006 durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, el gobierno de Salvador Sánchez Serén hubiera caído en impago porque no contaba con los 91 millones de dólares para cancelar los certificados de inversión previsional. Ya el pasado 25 de septiembre, los negociadores en el Congreso habían logrado 12 acuerdos, pero la discusión se había entrampado en el tema del monto que debe ser retribuido a los trabajadores al jubilarse. Los partidos de derecha no aceptaban la posición oficialista que era respaldada por el gobierno de Salvador Sánchez Serén de retribuirle al trabajador un 4% de un 5% aprobado a la cuenta solidaria, pero se llegó al acuerdo que del 5% se le regresará al trabajador el 3% más la rentabilidad ganada y el 2% para su pensión vitalicia mínima. El gobierno y los diputados oficialistas estiman que las reformas aprobadas no resolverán el problema de fondo del sistema y que lo que se ha hecho por ahora es tirar para más adelante una crisis que volverá a repetirse en un futuro cercano. Y un nuevo hito marcó el canal de Panamá, pues por las exclusas del canal ampliado navegó el buque Neo Panamax número 2000. Se trata del Costco Yantian, un superbuque con una capacidad de 9500 teus, que es la unidad de medida de capacidad de transporte marítimo en contenedores. La autoridad del canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, expresó en sus redes sociales el orgullo que siente por el paso de este barco y felicitó a todos los colaboradores del canal de Panamá. Está previsto que a partir del próximo 1 de diciembre se aumente de 6 a 7 el número de buques Neo Panamax que se reservarán a diario y que el próximo año aumente a 8. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, durante el primer semestre del 2017 el canal de Panamá ingresó 1.119 millones de dólares por concepto de los viajes que cobra para que los barcos crucen las exclusas. Esto representa un incremento de casi el 20% desde que se inauguró la ampliación de la vía interoceánica. Bueno, y antes de despedir una buena noticia, la cantante costarricense Debbie Nova de 37 años fue nominada recientemente a los premios Grammy en su edición latina y así reaccionó ante esta gran noticia. Esta mañana me levanté con la noticia de que Gran Ciudad está nominado en la categoría de álbum cantautor. Los Latin Grammys, de verdad que gracias, gracias a la Academia, gracias a Sony Music, gracias a mi equipo de management y a todos los que trabajan conmigo. Gracias a Mario Caldato Jr. por llevarme de la mano en este proceso y hacerlo de una manera tan increíble. A todos los músicos que tocaron el disco, sobre todo gracias a todos ustedes, todos los que escuchan, comparten la música, sin ustedes no estaría aquí. Bueno, y desde la cadena centroamericana de noticias, no solamente estamos muy contentos con la nominación de la costarricense Debbie Nova, sino de otros tantos centroamericanos que estarán nominados a los Grammy latinos, como son el guatemalteco Ricardo Arjona, también está la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, se encuentra la panameña Erika Ender, coautora de El Éxito Despacito. Desde CB24 estaremos muy atentos a toda la cobertura que se dará previa a la entrega de los Grammy Edición Latina. Bueno, así me despido, ha sido un placer haberles acompañado. Recuerde, siempre el contacto con nosotros es importante, nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, a través, lo tienen allá en su pantalla, www.cb24.tv y nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí está para que usted interactúe con nosotros y se mantenga informado, no importa en dónde se encuentre. Ha sido un placer haberles acompañado. Me despido hasta una próxima entrega. Nos vemos. Chao. Chao.